Aparece por todos los rincones de la patria Con sus guitarras tiernas y los embriagantes cielas de luz de sus versos Repentidos de gracia y no me olvides vienen bajando desde los cielos cúmedos Con sus cargas de ayeres y nostalgia con su grasejo Antiguos alegríes y gozas de otro mundo Poetas populares que le cantan a la vida desde la eternidad De sus raíces pisando tierras que nunca fueron propias Y caminos que se pierden más allá de la tristeza y de la muerte Poetas populares que le cantan a la vida desde la eternidad De sus raíces pisando tierras que nunca fueron propias Y caminos que se pierden más allá de la tristeza y de la muerte Llegan con la pobreza en sus bolsillos y el candor del jugular Que crecen sus enigmas, yo los veo, veniendo que abajo Entre rumos de sol y luna llena Rosados gentilísimos, rebeldes y contentos Con sus cantos de amor enamorados De quien juntó sus versos, huyendo a cada vuelta de la hoja Poetas populares que le cantan a la vida desde la eternidad De sus raíces pisando tierras que nunca fueron propias Y caminos que se pierden más allá de la tristeza y de la muerte Poetas populares que le cantan a la vida desde la eternidad De sus raíces pisando tierras que nunca fueron propias Y caminos que se pierden más allá de la tristeza y de la muerte Poetas populares ¡Gracias! 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 Gracias.